¿Qué es el Fondo de México? ¿Qué es el Fondo de México? Las estuve contando, me salió un ratito para sacar unas copias, porque les voy a pedir que me ayuden a acusar a Peña Nieto, pero eso ahorita entramos, nosotros no podemos andar caminando, fuimos en el rancho caminando y orinando para no ser chato. Les voy a pedir también ahorita eso, pero ahorita los voy a tratar de convencer porque nadie está obligado y como bien lo dijo Julián, el Congreso Nacional Ciudadano parte de esa base. Ni Julián es mi jefe, ni yo soy su jefe. Ni Pepe González Covarrubias de Ciudadanos Observando es mi jefe y yo soy su jefe. Simplemente somos una red de organizaciones y de ciudadanos en donde el talento, el compromiso y la inteligencia de la persona la lleva hasta donde puede llegar. Nadie va a detener a la persona que sea representante del Congreso Nacional Ciudadano en Chihuahua. Si el señor llega a la luna, qué bueno que llegue a la luna, porque nosotros no partimos de buscar borregos, no partimos de buscar seguidores, queremos líderes, juntarnos. De hecho, usamos la palabra leones ciudadanos. Entonces, ¿por qué nosotros vemos en el Poder Ciudadano el fondo de la solución de México? Hoy por primera vez conozco personalmente a Pedro, bueno, a Pedro Guamoto dando una conferencia. Hace un año y medio nos escuchó a Julián y a mí hablando de esto, ahí en la Universidad Univa de Guadalajara. Y bueno, esperamos que haya sido una semilla que a él le sembró. Bueno, nosotros reconocemos que hay dos ciudadanos, básicamente. Huicho, hace tanto, es una explicación que me gustó mucho. Hay ciudadanos que no saben ni qué está pasando, hay otros que se quejan y hay otros que tratan de hacer las cosas. En los que tratan de hacer las cosas, hay dos. Los que tienen vocación de servicio, que normalmente no son los políticos. Yo nunca los he visto de camilleros de la Cruz Roja, los de las ciudades. Nunca los he visto entregando lentes de su bolsa. Entonces hay gente que nació para ser mandatario. Pedro es hoy un mandatario. Bueno, va a tomar posición pronto. Y como le dije a Pedro, más te vale que hagas la chapa con eso. Nosotros somos el mandato. Le faltó un poco decir que nosotros reconocer a la gente que votó por él como su patrón. Adicional a que Julián y muchos de nosotros del Congreso Nacional Ciudadano, vemos que realmente la visión es llegar a Cherán y Chorra. Es Cheránizar a México. Cheránizar a México es voto abierto, sin partidos políticos, sin políticos. Entre menos sepas de política, mejor. Es el Cherán y Chorra. Al norte de Michoacán, un grupo de ciudadanos de 28 mil personas se unieron. Les costó dos años, ¿eh? Dos años en fogatas platicando porque ya les habían quitado el 60% de su voz. Ya habían depredado completamente los minerales de su tierra y la gente cada vez estaba viviendo un caos de violencia donde la propia policía era parte de las mafias. Y ellos pusieron un ejemplo latinoamericano. Corrieron al presidente municipal sin ley de revocación de mandato, ¿eh? Esas tonterías de que hay que meter la revocación de mandato. La revocación de mandato se hace. De hecho, de facto, como hicieron cuando Topérez en Guatemala y nos ponen un ejemplo. Que ellos se van a suicidar poniendo una ley de revocación de mandato donde Fernando Toranzo diga, ay, voy a hacer un referéndum a mí si me quieren quitar. No, hay que ir por él. Hay que despertar y ir por él. Si el tipo no hace el trabajo, hay que quitarlo. No, ese es el círculo virtuoso. Si Pedro Kumamoto no hace el trabajo por el que se le está pagando, hay que ir por él. No estoy refiriéndome a él en lo personal, sino a cualquier diputado. Ellos son empleados. Entonces, cuando yo oí 16 veces la palabra participación ciudadana, le faltó algo. Como patrones, como mandantes constitucionales. Porque participación ciudadana, los políticos son muy vivos, ¿eh? Por ejemplo, el Bronco Rodríguez en Nuevo León, que tiene 33 años en el PRI, que porque no le dieron hueso, se aprovechó de la candidatura independiente, gana con un millón de votos. Gana con un millón de votos. Yo digo que el PRI no es gripa, que 33 años en un partido, y ya le está saliendo de repente salirse un poco el surco. Pero hay que tenerlo con la rienda bien estirada para que no se lo salga. Porque la realidad es que el 80% de la gente que votó por el Bronco, no votó por él. Votó contra el PRI, contra el PAN, contra el PRD, contra el PANAL, los morenitos, los patitos y los petitos y el PT. Como le decía el PT, el Partido de Trabajo, lo único que tiene realmente es que nunca ha trabajado. Ya, creo que ya ahora sí, después de 3.150 millones de pesos que nos costó el chiste de Alberto Arraya, yo sí soy vecino de Alberto Arraya, yo sé que sus hijos tienen a Paul Gini, aunque él use el pantalón de Germán Capera en el Congreso. Ferraris tiene 55, Políticos Guadalupe Rodríguez. ¿Cómo se aprovecharon? Y ese trabajo se lo dio Carlos Hernández de Bortaga. Cuando estaba Alfonso Martínez Domínguez con dientes de libertad. En fin, bueno, el punto es ese. Yo voy con el Bronco y me dice, Gilberto, tú siempre te estás quejando. Ah, qué bonito es ver los toros desde la balera. Y dije, no, 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 él me bronquitó. Yo pagué con eleto para estar acá, viéndote. El que quería ser toro era el escudo. No te confundas, cabrón. No te confundas. Porque hay que ver la actitud más astuta en el político para cuando acuerdas y andas de mandadero del mandatario. Es lo más brillante. Ahí existen mandantes. El que se siente patrón y dueño de México. Ese que José María Moreno se invabora a los sentimientos de la región dijo, México para los mexicanos. El poder emana del pueblo. En aquel momento estábamos en manos de la conquista española. Ahorita en dos minutos les doy la historia de México y no me la ha podido refutar ni Paco Taibo ni ninguno de los historiadores. En dos minutos les voy a dar la historia de México. Dos minutos, ¿eh? Pero bueno, volvamos al tema. Entonces, la primera que tiene el astucio del político es decirte, ¡Ah! Qué fácil es criticar desde fuera. Oye, perdón por la palabra. Oye, cabrón. Yo pagué boleto. El que quería estar en el ruedo eres tú. Mucho cuidado. La segunda cosa que ellos hacen es decirte, no más vienes a protestar y a quejarte. Tráeme propuestas. Espérame, espérame. No te me confundas, ¿eh? Ustedes se quieren hacer las propuestas y yo se las regreso. Porque a ti te pagan por eso. A ti te pago por eso. No te confundas. Yo estoy como patrón tuyo. Yo te pago el sueldo, Peña Nieto. Y si no me sirve, se tengo que quitar. Ese es el tema central. Entonces, ahorita la participación ciudadana, que cuando a mí me preguntan, estando en Nueva York o en Chicago, que me hicieron una gira y una gente de la verdad de inmigrantes, les decía, la confusión es cuando nos preguntan, ¿cómo anda la participación ciudadana en México? Mucha gente dice que está en pañales. Dicen, no, no está en pañales. Es un feto de cuatro meses con posibilidades de aborto. ¡No ha nacido! Nacé en Guatemala. Está presente en Honduras o en la Marcha de las Antorchas. Pero aquí la gente es comodina. Oye, hay que ir por Peña Nieto. No, es algo. No, 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 no. Porque tú te paras en tu casa y es para nada. ¡Para nada! ¿Cuándo has visto un jefe que se encierra en la oficina para no irla a gritar y poner en orden a sus criados o se le sale del sur? ¿Por qué? Voy a platicar entonces yo una pequeña historia y ya con esto voy rematando para irnos a las preguntas. A mí me gusta platicar esa historia porque es real. Yo fui obrero tres años de máquinas y herramientas. Y bueno, por conocer un poco el lenguaje sindical ya se dio cuenta que soy bastante proletario, obrero. Ya los estudios de maestría no me los quitaron. No me quitan los calillos. Ya los traía, yo era tornero. Obrero en la industria cirúrgica. Pero a los 25 años me llega la oportunidad de ser gerente de relaciones industriales de una empresa que se llama Ilsa, fabricante de acero. Como más o menos entendía lo que era un pensamiento obrero de que lo que esperas es que se acabe el turno, que te den el rato para poderte echar los tacos, que ya estás hasta el calor. Dice Ciudadanos, hasta la madre. Ella en Caloria trabajaba a 47 grados centígrados en el área de la minación y caliente. Está a 1200 grados el acero y pues, como me decía mi novia en este tiempo, ahora mi esposa, este, ¿cuén es a fierro? Bueno, ¿qué chingos? ¿Cómo voy a hacer para quitármelo? Si todo el día estoy en eso, no me alcanza ni a bañar. Bueno, resulta que el primer asunto que enfrento es tener que correr un ingeniero que la mitad del tiempo se la pasaba comprando y vendiendo carros en el estacionamiento de la empresa. Dígense que mismo, ¿no? Ponía el anuncio del teléfono hasta de la empresa y los guardias vienen y le dicen, oiga, hay un ingeniero. Por cierto, se pidaba cordero. De cordero no tenía nada. Un verdadero lobo. Cuatro o cinco horas diarias estaba comprando y negociando la venta y compra de carros y luego volvió a entrar a la oficina. Entonces enfrento una situación y yo dije, un mecánico, por cierto, terminé de pagar mi carrera ya cuando tenía tres hijos. Fue una beca préstamo que me dio el técnico de Monterrey. Y entonces le hablo al director laboral de la corporación Grupo Alfa, un viejo de 70 años, licenciado de la guerrilla, que él sí sabía de leyes. Dijo, yo le decía, tengo que correr a una persona, pero no quiero enfrentar el problema con conciliación y arbitraje. Traigo estas evidencias, quiero correr a la persona, cuatro horas del día, nunca está trabajando. Totalmente, excepto las evidencias, así como las que estamos preparando para Peña Nieto. Y entonces me dice, no, adelante, el ingeniero, muy bien, pues si ese ingeniero cordero, no le va a dar problemas en conciliación y arbitraje. Lo vamos a apoyar a usted. Y algunos me han escuchado esa venda, pero no la voy a quitar, tan mi corazón. Entonces, cuando yo iba a colgar el teléfono, se oía el grito de licenciado. ¡Ingeniero! Sí, licenciado, sus órdenes. Ya no hemos terminado. Dije, no, no, pues ya lo, usted me dijo, me acordó. No, no, no. ¿Quién es el jefe del ingeniero cordero? Ah, pues el ingeniero un lego de tal, leal. Hasta ahí les digo porque existe la persona no había vivido. Me dijo, también es el cordero por pendejo. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Así me dijo. ¿Qué? Cuando un empleado tuyo te roba, es inepto, es corrupto y hace contigo lo que quieres, el culpable es tú como jefe, no el empleado. Así que si tenemos un tipo como Peña Nieto de empleado o como se llame el presidente municipal de aquí o el gobernador, es uno de nosotros. Por eso me gusta mucho cuando Julián dice, y ahorita como dijimos que íbamos a abreviar nuestras charlas para poder dialogar más con ustedes, él dice, traigo el sombrero para que no se me olvide que yo soy el responsable de cada asesinato, de cada secuestro, de cada vez que nos roban con las luminarias, de cada vez que nos quieren fregar con un recarpeteo, de cada vez que los cuates dejan el problema del agua. Yo soy el culpable, me asumo responsable. Fíjense, el cambio tan tremendo, es un cambio, es un chism, es otro paradigma de dejar de vernos de gobernantes, fíjense cómo ellos usan las palabras gobernantes y gobernados, porque esa es la sociedad de ambos esclavos que han creado. La verdad es que en la constitución somos mandantes y Pedro Kumamoto con respeto, mandatario, mandatario es el que obedece, por eso tiene que jurar, cumplir, ya sea cumplir, sino que el pueblo no demanda. no hagan nada, son frecuentes, eso es lo que piensa a ella. No hagan olas, vamos a hacer un tsunami es lo que decimos nosotros. Solo somos una gota, Wichu lo dieron muy claro, solo somos una gota, vas tú solo y como decía Gandhi, oye, si no vas dos mil a un verdadero proceso de este tipo, mejor no vayas, porque a uno solo, como en la mezcla de Salgado, al tambo. Mira, el extranjero es un poco de gente saltando, pero si vamos 500 dientes, ya, está más difícil que llenemos la prisión y podemos poner a su lugar. Hace dos semanas, 250 personas en Nuevo León detuvimos la aprobación de 17 cuentas públicas del gobernador que tenemos acusado penalmente y que este 23 de septiembre se debe dictar sentencia para que el Procuraduría haga la investigación de los casos de desfalto, peculado, usurpación de funciones, tráfico de influencias, por las que el Congreso Nacional Ciudadano lo acusó. Tenemos acusados penalmente 22 diputados, más de la mitad del Congreso anterior, dos de ellos son alcaldes y probablemente vayan a la cárcel, porque comprobamos con documentos que aprobaron una cuenta pública de 14.135 millones de pesos de irregularidades, sin sustento, obtuvimos las 575 páginas del dictamen del Auditor Superior del Estado y además le quitaron tres ceros para que en el expediente quedara que hayan sido 14 millones. ¿Quién se va? O sea, no dice nada. Oye, Casa Blanca, explíquense. A ver, acaban de nombrar a mi hijo el gran empleado del año, si no saben, ¿verdad? Exonero de la Casa Blanca que cualquier persona con dos deditos de frente, Blomberg, el guardián del BBC, no pueden entender cómo los mexicanos nos podamos tragar. Yo digo que ya no nos estamos tragando. De que resulta que no hay un tipo de interés. No, si una casa de 150 millones de pesos se justifica para Angélica Rivera, hizo un muy buen trabajo en Televisa. O sea, no, 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 es que es tan real. Y luego con unos cabezosas que no valen más de 20 millones, más de un millón de pesos, esos cuadros los cambió con el grupo Higa, Luis Videgaray. Uno tras otro. Miguel Osorio Chó, le digo a la revista Proceso que la casa de 55 millones de pesos que tiene ahí en Las Lomas era rentada. Proceso le compró que la compró en 55 millones de pesos. Este es el del Puechaco. Como que hay una relación de la Puebla del Chapo con los Inglaterra. Bien hecho, bien dicho, sí, así es. Entonces, ¿qué es esa materia? Mandantes, mandatarios y mandaderos. Mandante, el que se siente ya responsable, mandatario, el que viene a champearlo como diputado como es el que va. Te pagamos para que limpien las calles, te pagamos para que esté bien la iluminación de la ciudad, te pagamos para que cuide nuestra seguridad, te pagamos para que hagas una legislación que nos convenga a nosotros. O sea, Pedro, con todo el aspecto que lo merece, por representar a todos, es un empleado, es un mandatario. Y como que ellos en su discurso batallan para decir que son empleados de nosotros. Sufre, sufre. Y hay dos mandaderos, el tipo que anda pegando cartelones por un tipo que quiere ser mandatario. Otra, ¿cómo se llaman estas cosas? matracas, avientan confeti y creen que el que viene es al final que se acuerda y les llega otra vez el récord. Vestido de azul, de amarillo, de rojo, de verde. Historia de México. ¿Qué ganamos con la intergenencia? Yo respeto y admiro a José María Morelos y Pavona. La verdad es que perdimos la mitad del territorio nacional. Yo todavía no conozco, no conozco muy pocos mexicanos que sean dueños de las playas, todos son extranjeros. El 80% de las minas de plata y de oro no son de mexicanos. ¿Quiénes andó allá en México? Formamos millonarios a 6, 7 personas, ¿pero de qué nos independizamos? ¿Cuál la independencia? Miguel Hidalgo luchaba por apoyar a Fernando VII y los criollos querían posiciones en el gobierno, era el equivalente a los candidatos independientes de aquella época porque los candidatos de los partidos tenían que ser españoles y Miguel Hidalgo querían apoyar a unos criollos. Hágan de cuenta lo mismo que está ocurriendo con los candidatos de Venezuela. Una evolución de vamos a luchar para que la gente que nació en México aunque no sea español tenga acceso al poder a los billetes. Eso fue lo que pasó y la verdad es que bueno seguimos celebrando la independencia de México, hay algunos todavía que van a ir a gritar y les digo no te van a dejar entrar cuando vayas a la playa de Senada porque todos los dueños son americanos y canadioses. Y cuidado y vayas a Cancún te van a hacer entrar por un pedacito y te van a meter en una playa llena de piedras. Las demás son de franceses, italianos y alemanos. Ah, y bien lo decía Julián a ti te venden de gasolina porque es tuya 40% más cara. ¿Qué te parece? Eres rico, hijo. Te vas a todo dar tú puedes pagar la energía eléctrica 40% más y meter encima del 16, hombre. Yo les puedo comprobar que México puede trabajar con el 5% de Lima y trayendo precios internacionales de gasolina. No hay dinero. Somos el quinto pédalo sobre la tierra. Termino con la historia de México si me permite porque me gasté un minuto en la independencia. Y tengo discusiones de 8 horas pero no me pueden refutar eso. Perdimos la mitad del territorio. Perdimos la mitad del territorio. Esa es la verdad. O sea, no estábamos madurados para ser capaces de que ya siguiéramos el ejemplo siempre de Cóquem o de que le encantaba que le quemaran las patas. Aquí también te meten en Lima en la frontera y la gente grita una semana y se acabó y ya son empinadas ahorita 50 mil familias por muchas razones en la frontera mexicana. No estamos despiertos. La segunda parte de la revolución mexicana resulta que la pobreza que tenemos ahorita es la misma que cuando Porfirio Díaz. Fíjense ustedes, no es 55%, es 63%. Hay que sumar los 20 millones de mexicanos que salieron en los últimos 10 años de México para sobrevivir. Le sumas y te da la misma pobreza que cuando Porfirio Díaz. Y lo que vivía y de Limantul todo el grupo de Monáutico de Porfirio Díaz pues si lo estamos viendo con Miguel Garay, Gustavo Madero, César Camacho, puro reloj de Rolex en la casona de Romero de Chávez. Hombre, hasta la perra de la hija de Romero de Chávez anda en avión privado. No me refiero a la mujer, me refiero a la mascota, la lleva en el avión, la caviar en el avión. Vemos cómo vive en una monarquía absolutamente tremenda. Entonces, la revolución mexicana ¿qué nos trae? El asesinato de los revolucionarios. Mata la madera, mata a Rapino Suárez, asesinan a Zapata, asesinan a Villa, se queda Victoriano Huerta y después pone a un grupo que hasta la fecha los apellidos son los mismos. Son 88 apellidos perfectamente identificados donde yo les aseguro que seguimos ahorita dirigidos, gobernados por Victoriano Huerta juntando en ese caso.